Andrés Nocioni será vasconista hasta el verano del 2006. Tras el acuerdo del pasado verano, Vasconi y Nocioni pactaron una renovación de tres temporadas, que la pasada semana, y con revisión de contrato incluida, se prorrogó por un año más. De esta forma, el Vasconi se asegura la presencia de uno de sus jugadores franquicia, y blinda a un jugador muy apetecido, ya no solo por los mejores equipos del continente, sino de varias franquicias de la NBA. Y es que el doblete con el Tau y el subcampeonato mundial con su selección no han pasado desapercibidos para los entendidos del básquet. Pero la historia del Chapu se ha labrado a base de trabajo y constancia. El jugador nacido en Santa Fe regaló en victoria en el verano del 99, procedente del general Pico de Buenos Aires. Tras unos inicios titubeantes y un duro primer año en el que pasó desapercibido, fue cedido al Manresa de la Liga Leves. En tierras catalanas se formó como jugador de élite, convirtiéndose en el mejor jugador de la categoría. Pero pese a los progresos realizados, no convenció en un primer momento a Duco de Buenos Aires. Pero a base de sesón y sacrificio, se hizo un hueco en la plantilla del doblete. El Chapu contribuyó con el que se convirtió, además, en uno de los jugadores más queridos por los aficionados. Tras la firma de su nuevo contrato, Andrés Nocioni pasará a cobrar una ficha que ronda los 100 millones de pesetas, aunque el club blinda una posible salida del argentino hacia la NBA, un destino que tarde o temprano llegará para el bueno del Chapu. Y mientras siga con nosotros, disfrutemos del juego de un hombre que lucha y pelea como ninguno. Bueno, pues Andrés Nocioni, el Chapu, que seguirá con nosotros cuatro temporadas más, por lo menos. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a publicidad. Les dejamos precisamente con las mejores imágenes y las mejores jugadas del Chapu en lo que lleva aquí, en los dos años y medio que lleva aquí en Vitoria. No se muevan porque a la vuelta de publicidad, el Mervénet abrirá su corazón a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.